Para recordar las cumbias, aquí en el famoso Tropia Alegría, vamos a disfrutar el tema que se llama La Cumbia, Cumbia de los Matos Vamos a bailar que sabrosa cumbia Y recordamos juntos para el Chico Banda, el Chavo Banda y su gran amor, la bella Daris El tema se llama La Cumbia de los Cuacuac, Cumbia de los Patos Cumbia, Cumbia, Cumbia Vamos a bailar, escúchala Vamos a bailar como dice Chévere que 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 chévere Todos los Vaya Power, vamos a bailar Mi canal El Gato, todavía le hablas, ya no Los Matitos Bars de la Nueva San Salvador Venga la cumbia, que sabor Vamos a bailar que sabrosa cumbia de los patos Cumbia, Cumbia, Cumbia Venga el sabor Del barrio para el barrio Esa noche nos acompaña de corazón Échale el sabor Para el papá es Iván y Julián La banda de San Pablo Soche, la famosa Mati La traviesa y su gran amor es Churro Barrio de la Perla Todos los arrepentidos del barrio de la Perla, el famoso Churro Esa noche de corazón Vamos a bailar como dice Oye que sabor Tengo el corazón herido Toda la banda de las 6 de junio Ya nos acompaña La banda de tu amor El famoso Soche Esa noche el amor Vamos a bailar Huijes de caleras, parientes pobres de la María Chabacos del Capulín, los famosos chulos del Ando Y tus canales a ir en la Vila de tus señales Para Freddy con Paches Ese cocho pipis, scrap y pulguita Ayer canta el famoso Leo Chiquita Huijes de caleras, parientes pobres y los chulos del Ando Y estoy enamorado Y vivo pensando en ti Vamos a bailar para el papá de mi compadre Quique Intermato de Moife Hermana de la Quibernilla Esa noche Vamos a bailar como dice El culco pitujito El caliente Esa torus Para Martí que es Moife Vamos a bailar para todos los chocorromanes Mi canal El Burba Conte ya llegó Esa noche Para el Roma y los homicardales Llego la hermosa Zaneli, Lesslie y Hermosa Toda la banda de las 6 de junio El famoso Pumba Hizo gran amor, amor, amor Mi hermosa Chivis de Conta Tlaxcala Acariciaron su corazón Acariciaron su corazón ¡A que pinche temazo! Samurai de Naciones Unidas Cotorriando con el mundo a su niatlán Chupando Echando vieja con el sus ¡Bien! ¡Venga! Tengo que, tengo que, tengo que ¡No! ¡Ajá! Para mi canal El Papá Sosibro La banda de Chonaca Te pega el de las gorras bonitas Siempre caricia Fania 97 ¡Vamos a bailar que se abrazura! ¡Como dice! Para llegó la banda del momento La organización Sacuditas El Gail 82 Producciones El Bob Su gran amor a Nayeli Las hermanas Flores El Víctor Sal El Salvador Chuletita De Spana de la maldita coca Tocó Bambinos El Chivo Su gran amor De Chato Y su gran amor Es Pucha Memo Huevo Frontera 41 La banda de Arboleda Y el Tremido Locos Forever El Cine Su gran amor Gavita Y bolsita 12 Yote Chupes El famoso Pepe Santo Desconocidos De Arboleda Y estoy enamorado Esta noche El Woody Y su gran amor Suria Toda la TGC Lechona Catie Siempre caricia La guilla Pasó La organización Los rancas El perro Porto Allí en el cielo Venga la guagua Gua 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 La caricia Vamos a bailar Que chavo Saludos bien perro Para mi canal El ruido Toda la banda De la familia Terrazos Los chamacos De Calera El papá De Johnny Todos los coquetos De Santo Domingo Toda pero Toda la doble El diabazo Chingado Boni Bandas unidas San Jerónimo Caleras de corazón Allí en el cielo El papi chulo Sabrosos Denes El Saúl Y el Iván Velo Checo Y el Logan Y el Pitujo Gavilán Toda la banda Caricera ¿Cómo dicen? El corazón Herido Así como La banda De Don Peter Es otra Pinche cosa Esa noche Palditos Panchitos Pini Panchitos Pentes criminales El amor El famoso Cachipa Su esposa Solecito Papá desde el famoso Cubano Camarón Dijero En Tocha Sus babies Ancaño Hasta Nueva York El Shakira Vicky Con famoso Guasán El ratón El Chita Chucky Y sin mamas El perro Payaso No hay ni nada Dicho los babies Los babies de Bosques De Santanita El Bucana Competitos Bosques De Santanita Bucanas Competitos Y Julio Bento Unidos El que era Marce Quique Siempre por siempre Te a los panchitos De San Pedro Para Martín Para Martín Ser muy feliz Vamos a bailar Y el Chato El Iván El Tío Beto La famosa Chira Para Chira Porque Chira Es como Don Pinte Para Martín Ser muy feliz Otra cosa Mi pinche Comadre Llegó mi hermosa Lady Solidera TV San Pablo Solideros De Paz Esta noche Chicampane Chucho Treinta Sechonaca Juegan los perros Del Mara Alina Yessi Mi hermosa Denise El Chavo Baja El Pelú Los Cácalos Del Salvador Arisa Yurí Segunda Plación Llego Su gran amor Vamos a Mali Choco Producciones M La Fresa Uy que fresa Es como Un sentimiento Que no puedo Olvidar Toda mi banda Borracha Nos acompaña Y separables Peluchas Se agarra Está el famoso Churro Mi hermosa Flaquita Anaya Mi hermosa Fanny Ahí está Para mi hermosa Almita Lancia Y pon El arroyo El vampiro El mochi Puro borracho De corazón El pequeño Christopher Que parece Mujer cuarentona Con sus calores Que le dan Vamos a Bailar Para aquí Su gran amor Adria El gucho Su gran amor Bane Cari Tiempo Patiaron Las bandas Lunáticas Todos los primos De clavijeros Huesos De Charlie Esta noche El hueso De Charlie Para el Mona Junior Mi compadre Chicha El famoso Chicha La banda De Charlie Jero Y ser Y ser Y ser Y ser El saludo El saludo Para el Pua La señora Brilli del H Y el Güera Ese patachín El piloto Los chamacos Se llencan El panzón Y la banda RDC De Chonaca Mis chulos Del alto Altergatos Del barrio De Santiago Zabrazo 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 Chabelito Torres Saludos Saludos para Natalie De su gran amor El famoso Polo Arizado Toda la dinastía Guevara ¿Estás enojado? ¡Machina! El córrex Su gran amor Los viques De la Romero Su gran amor La hermosa Montefsuco De Mendi Para el halo Los famosos Villacos De Jimmy Imagínense El 25 La banda Que se la chupa Ligien Es como Estás viendo Esta noche Morero Su gran amor Violeta El morino Cumbrece Chamacos De Calera La hermosa Chinita Junior El famoso Pam, pam, pam Mi compadre El famoso Águila Javi De ti De ti Estoy enamorado Aguantiza Ya se va Todas las manas Se unir los primos Forever La gente De Tlatelior San Fabrito César San Patrata Del Borde El Mosco Soto Mi compadre Roger Para el Chau Y el famoso Tomi Huepa Cariciaros De corazón El que Olvira La tu aviso Para amarte Y ser muy feliz Sonido Sáchil De coraza Toda la LHS 91 Tlatelior Hoy Siempre Te dan Cinco Los huertos De la Magocha Mi canal En Cuatemocas Para el Pechugo En el Vento Bomboncito La Tóxica De la Mare Barrio De San Antonio Cantamos Marranita De Calera Asberito Y su gran amor Hermosa Zoli Se va Ya se va República Sonidera TV El gato Y en la cana El gato Y en la cana Anacuna Y en la cana El gato K ¡Gracias!